Yo celebro la creación de espacios como este porque como organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, tenemos el deber de colaborar para hacer frente al momento histórico que supondrán las elecciones del próximo año. Los órganos garantes de transparencia estamos en el corazón del sistema democrático, por lo que debemos aprovechar en buena parte esta coyuntura para demostrar la centralidad de nuestras funciones.